Estamos de regreso acá en su programa Puntos de Vista y algo que ocurrió este viernes es las sanciones contra nuevos funcionarios del gobierno de Nicaragua y para hablar sobre este tema y otros, el día de hoy ya nos acompaña con muchísimo gusto y tengo el placer de compartir este set con el señor Francisco Aguirre Zacasa, ex canciller de Nicaragua. Bienvenido, don Francisco, muchísimas gracias por poder acompañarnos en esta hora. Es un placer estar con vos en el S&P en Puntos de Vista y con los televidentes de Voz TV. Propicio el día de hoy el poder tener su visita justamente por lo que está pasando. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha anunciado nuevos sancionados. ¿Qué opinión le merece usted esto, siendo que está incluso el señor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea y también la señora Sonia Castro del Ministerio de Salud? Bueno, en primer lugar quiero decirte que yo pensé que íbamos a hablar de qué había pasado con el famoso informe del Departamento de Estado, que por cierto todavía no ha llegado al Congreso. Se dice que este viernes en la tarde va a ser entregado por el mismo Secretario de Estado Pompeo. Yo me imaginaba que había sido postergado su entrega, que debería haber sido ayer, conforme a la ley, por el problema que todos sabemos que está ocurriendo en Irán, en donde el presidente Trump está de lleno metido en la respuesta norteamericana al ataque iraní, supuesto ataque iraní contra un dron americano. Pero la verdad es que siguiendo el lema de un ex político nicaragüense que hablaba de obras y no palabras, parece que el Departamento de Tesoro, el Departamento de Estado, procedieron a jalar el gatillo con cuatro sanciones que se dieron a conocer hace menos de una hora, ¿verdad? Yo creo que estas sanciones, algunas personas me han dicho que eran muy pocas. Alguna gente después que me encontré en la calle me decían que ellos esperaban un número mayor de sanciones. Mi respuesta a eso es que ya tenemos 11 sancionados por la ley Magnetsky. Los primeros siete propiamente por la Magnetsky Global y estos cuatro por lo que yo llamaría la Magnetsky NICA, la que tenemos nosotros. En eso nosotros estamos en un club muy selecto y en ese club, por ejemplo, está Nicaragua, está Rusia y cuidado allí, para de contar, ¿verdad? Porque somos los únicos dos o uno de los únicos países que tiene su propia sanciones Magnetsky. Ahora, yo creo que cada una de estas acciones, cada uno de estos sancionados, implica un mensaje norteamericano hacia el Carmen. Bueno, vos empezaste mencionando a Gustavo Porra. Gustavo es una persona que es considerado uno de los más cercanos, una de las personas más cercanas, digamos, a Daniel y a Doña Rosario. Es parte de lo que yo llamo la argolla del poder en Nicaragua. Es el presidente del poder legislativo, que en muchos países es el primer poder del Estado, ¿verdad? Y yo creo que con esta acción, lo que está haciendo los Estados Unidos es enviándole un mensaje a los diputados, pero sobre todo al Carmen, de que ellos están conscientes de que con la planadora, pues, que hay sandinistas, se pueden aprobar un sinnúmero de leyes, como la ley esta de amnistía, sin consulta, utilizando el trámite de urgencia que ya es de rigor y que violenta, por cierto, los estatutos internos de la Asamblea Nacional, pero que en el fondo lo que hacen es facilitar la instalación de una dictadura dinástica en Nicaragua. Es decir, aquí el Congreso ha aprobado acciones que han facilitado la consolidación de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. O sea que, por eso creo yo que tal vez fue escogido Gustavo Porra. También el caso de la ministra Sonia Castro es una acción que realmente no me ha sorprendido mucho. Es algo que ha estado pidiendo mucho las ONG y de los nicaragüenses que andan en los Estados Unidos reuniéndose con el Departamento de Estado, reuniéndose con el Congreso, etc. En el caso de ella, acordate que ella estuvo a cargo y está a cargo todavía de los hospitales del Estado de Nicaragua y mucho se le acusó a ella, y esto fue una cosa que caló mucho mundialmente, a ella se le acusa de haberle negado atención médica a aquellas personas que fueron heridas durante las grandes marchas, alguna de ellas con hasta un millón de nicaragüenses, ¿verdad?, que se dieron en el año 2018. O sea que para el mundo entero eso sería el equivalente de una violación grosera de derechos humanos. Está el caso también de Castillo, el director ejecutivo creo que es de Telcor. De Telcor, sí. Entonces, yo creo que al escoger al doctor Castillo, esencialmente se le está diciendo al gobierno de Daniel Ortega, esto pasó porque ustedes están violentando la libertad de prensa, que es uno de los derechos, digamos, más importantes en la democracia representativa del occidente. Y finalmente viene el caso que para mí es tal vez más complejo, más complicado, más sorprendente para mí, el del general retirado Mujica, ¿verdad? Yo lo conocí a él cuando él estaba en el ejército, posteriormente creo que fue a INE, estaba a cargo del sector eléctrico, y ahora está trabajando en el CEDE, pues el ministro encargado del MTI o el Ministerio de Obras Públicas, de grandes obras de infraestructura. Yo honestamente no sé qué habrá motivado, cuál es el mensaje que está enviando esta acción, y habría que tal vez masticar hasta un poco más, no solo yo, sino que todos los nicaragüenses, para averiguar qué es lo que está queriendo decirnos el gobierno norteamericano con las sanciones que le están aplicando al general. Pero aquí lo más importante es que los norteamericanos siguen apretándole las tuercas al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No se han cansado todavía del tema de Nicaragua. Veremos qué van a hacer o qué podrían hacer en el caso de la OEA en Medellín, que es otro tema importante para el mes de junio, pero por de pronto ya vamos por 11 y contando, ¿verdad? 11 y contando. ¿Cree que pueda aumentarse esta lista? Yo creo que esto va a depender totalmente de la actitud del Carmen. Por ejemplo, yo creo que el hecho de que no se soltaron a todos los presos de conciencia, a como se había acordado para el 18 de junio, el hecho de que haya más de 80 que todavía están encarcelados, no es algo que favoreció al gobierno. El hecho, por ejemplo, de que cualquiera que maneja por donde antes estaba el entrada del chipote y vea a los Robocops y las camionetas en frente del local que pertenece al canal 100% Noticia, que no se haya devuelto esa instalación a Miguel Mora y a su familia, ¿verdad? El hecho de que todavía los nicaragüenses no pueden salir con la bandera nicaragüense y cantando el himno nacional de una manera pacífica, no solo a las calles, sino que a las plazas de compra de Nicaragua, donde muchas veces son bienvenidos. Todas esas acciones han sido señas que Daniel está mandando a Washington y al mundo civilizado de que él no va a ceder ni una gota de poder. El hecho de que no haya habido ningún progreso en el tema de elecciones libres, transparentes, en donde se cuentan los votos y no se asignan los votos, Elizabeth. El hecho de que no se ha acordado ni siquiera cambios en el Consejo Supremo Electoral, ni se ha permitido, digamos, entrar en las últimas elecciones a Nicaragua vigilantes internacionales como el Centro Carter o de la OEA realmente, sino que solo acompañantes. Todo eso son mensajes que Daniel ha estado mandando al mundo. Y es una de las razones por las cuales yo creo que la imagen de su gobierno ha sufrido muchísimo. En ese sentido, me gustaría también consultarle qué pasaría si el presidente Ortega no cede a esas peticiones que hay a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Bueno, yo creo que Daniel piensa que él está controlando la situación interna. En eso yo creo que se está equivocando. Porque yo lo que noto es cada día más malestar, pues yo creo que cada día más nicaragüenses se están distanciando de él. Y me refiero en particular al miembro del Frente Sandinista. Yo conozco a muchísimos sandinistas y te puedo decir que hay muchísimos de ellos que esencialmente ya no comulgan con el gobierno actual. Y algunos de ellos a lo mejor hasta trabajan en el Estado y podrían asistir a manifestaciones que organiza pues Doña Rosario. Pero en el momento de votar, y esto lo sabe Daniel, esa gente no va a votar por él. Entonces para mí el gran problema de Daniel es que él sigue creyendo que él puede, al igual que Maduro, tal vez en Venezuela, controlar la situación en Nicaragua. Y por eso él habla mucho de la normalización y por eso está tomando medidas muy drásticas, como imponer unos impuestos realmente confiscatorios al sector privado de Nicaragua. Él dice que es para aumentar la recaudación para el presupuesto, que está desfinanciado. Eso es un hecho. Pero la verdad es que lo único que está haciendo eso es profundizando cada vez más la situación económica y social de Nicaragua, que ya es desastrosa. Y yo realmente tengo serias dudas que con esos impuestos adicionales vayan a poder aumentar realmente de una manera importante la recaudación del Estado. Esto es como tratar de sacarle agua o sangre a una piedra. Ya la piedra está seca, ya no hay manera de sacarle más al sector privado, pues el desempleo está creciendo enormemente. Acaba de salir un informe de Funide y creo que del COSEP en donde se analiza la situación de Nicaragua. Y algo que yo te dije a vos hace meses, de que Nicaragua estaba en un espiral vicioso hacia abajo, ¿verdad? Se está dando. Ellos ya están hablando de una depresión en Nicaragua. Y cualquiera que ande en este país se da cuenta de eso. Los carros ya no se venden, las motocicletas no se venden, los centros comerciales están vacíos, los cines están vacíos, los restaurantes están vacíos, los hoteles están vacíos, la construcción está parada en seco. Por donde ves, la situación es horrorosa. Te voy a dar una cifra que me dio a mí un alto funcionario del gobierno costarricense, no es un invento mío. Me dijo a mí que aquí en Nicaragua se maneja la cifra de que hay 60 mil nicaragüenses en Costa Rica. Y este funcionario me dijo, esa cifra es acertada en cuanto a refugiados políticos, personas que nosotros hemos dejado entrar a nuestro país porque temen por sus vidas en Nicaragua. Gente de lo mejor como Lucía Pineda, como Carlos Fernando Chamorro, con el mismo Payo Solís, por ejemplo. Pero me dijo, hay otros 60 mil que son refugiados económicos. O sea que en total han entrado a Nicaragua desde abril del año pasado hasta el presente, 120 mil nicaragüenses. Y me dijo, esto ya representa un factor de desestabilización para nosotros. Y sabemos que algunos de estos de aquí van a irse a otros países de Centroamérica y se van a integrar, me dijo, incluso en las famosas caravanas estas que van hacia la frontera sur de los Estados Unidos. A lo mejor el número de nicaragüenses llegando a la frontera sur norteamericana sigue siendo bajo. Pero te aseguro, por lo que me dijo este alto funcionario del gobierno de Costa Rica, del presidente Alvarado, que exponencialmente está creciendo mucho el número de nicaragüenses en la frontera sur. Algo que también me gustaría consultarle es este periodo de 180 días que ha brindado el gobierno de Estados Unidos. En este periodo el contexto de Nicaragua ha cambiado mucho. Se reanudó una mesa de diálogo que todavía continúa varada. También hay excarcelaciones, aunque todavía hay presos políticos. ¿Cree usted que todos estos acontecimientos haya hecho que cambie de opinión el gobierno de Estados Unidos sobre lo que acontece en Nicaragua o sobre el gobierno del presidente Ortega? Me gustaría que me responda esto al volver de la pausa comercial. Usted no se vaya que ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros acá en Puntos de Vista. Y estamos hablando sobre temas importantes para nuestro país, entre ellos nuevas sanciones otorgadas por el gobierno de Estados Unidos a funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega. Nos acompañará durante esta hora el ex canciller de Nicaragua el señor Francisco Aguirre Zacasa para brindarnos un análisis extenso y también profundo sobre esta situación. Me gustaría agradecerle nuevamente por acompañarnos durante toda esta hora que es importante para los nicaragüenses no comprender lo que está pasando tanto a nivel internacional respecto al tema de nuestro país como a nivel interno. Yo le preguntaba antes de la pausa comercial 180 días brindados por el gobierno de Estados Unidos para la entrada en vigencia de la NICAD. ¿Usted cree que con todo lo que ha pasado a nivel interno la excarcelación de presos políticos aunque todavía continúan también la reanudación de una mesa de diálogo nacional que aunque continúa varada de alguna manera puede decirse que ha aportado en el avance. ¿Cree usted que esto ha cambiado el punto de vista del gobierno de Estados Unidos sobre lo que acontece en Nicaragua y también sobre el gobierno del presidente Ortega? Mira, yo creo Elizabeth que el gobierno norteamericano abrigaba la esperanza de que en estos 180 días se iba a dar una vuelta a Dios acá en Nicaragua. Te recuerdo que a comienzos de este año vino el embajador McKinley de los Estados Unidos uno de los funcionarios de más rango de más prestigio del Departamento de Estado y se reunió con el presidente Ortega con la primera dama y vicepresidente Rosario Murillo y entiendo con alguno de sus hijos y le dijo que en el fondo habría que buscar un aterrizaje suave a la crisis nicaragüense. Y yo creo que ellos fueron los que animaron el establecimiento de este diálogo nacional que era un reclamo de toda la comunidad internacional mientras había diálogo hasta cierto punto había la esperanza tanto en Europa como en Latinoamérica que estaba jugando en esta crisis de Nicaragua el grupo de Lima por ejemplo y en los Estados Unidos que iba a avanzar el tema de Nicaragua y ya estamos a mediados de junio hoy es el día más largo del año por cierto hoy viernes 21 de junio en el hemisferio norte y entonces en lugar de ir adelantando lo que hay es expectativas que han sido como defraudadas pues en los Estados Unidos las aspiraciones que habían en cuanto al problema nicaragüense no se han cumplido yo creo que analizando fríamente el diálogo por ejemplo uno tendría que concluir que en este momento en primer lugar el diálogo está suspendido está en un periodo de reflexión sé que miembros de la alianza cívica se reúnen de vez en cuando con los mediadores y los testigos digamos del diálogo que es el representante de la OEA y el señor Nunció Monseñor Summertag sobre temas específicos y puntuales en la anunciatura pero de hace rato el diálogo como fue al comienzo pues cuando estaban hablando de hojas de ruta y de acuerdos etcétera está prácticamente en alas de cucarachos usando términos médicos podríamos decir que está en cuidado intensivo y agonizando ¿verdad? Ahora yo no sé qué va a ser la postura de la alianza cívica este fin de semana yo no sé cuál va a ser la reacción de Daniel Ortega a las cuatro sanciones o a los cuatro sancionados de hoy ¿verdad? A lo mejor Daniel reaccionó de una manera dura fuerte y en realidad se pone más difícil con el diálogo a lo mejor ellos ya dicen que no tienen nada más que dialogar pero la alianza cívica yo veo muy difícil que se vuelva a sentar en este diálogo si no hay algunas señales de buena fe y de interés por parte del GRUN como le llaman al gobierno de Nicaragua a adelantar en la agenda por ejemplo te hablé de devolverle el 100% de noticia a Miguel Mora por ejemplo de permitir que los refugiados en Costa Rica regresen a su país sin ningún temor a que vayan a ser hostigados accedidos por el gobierno o a liberar los otros 80 y pico nicaragüenses que están todavía en la cárcel si alguna de estas acciones o todas estas acciones se diesen entre ahora y el lunes yo creo que el diálogo nacional en ese momento podría resumirse podría retomarse pues con la alianza cívica pero de no lograr señas palpables por parte del gobierno de que de que está recapacitando y que está dejando de un lado lo que yo llamaría la la línea de maduro verdad que está aferrado al poder y que y que esencialmente no está cree que le está ganando a Guaidó y que él va a quedarse en el poder y que Guaidó es el que va a tener que que desaparecer si si Daniel no cede yo creo que sería muy difícil para lo de la alianza cívica regresar a la mesa del diálogo esa es mi opinión personal no le he hablado con ninguno de ellos ellos son los que van a tener que decidir lo que van a hacer pero el diálogo en este momento no goza de mucho prestigio entre la población nicaragüense o por lo menos entre la gente que yo que platican conmigo y ahí y yo hablo con gente de todas las esferas sociales de todas las tendencias políticas de todos los oficios desde alto religioso hasta campesino verdad y todas estas personas se sienten como defraudados por el diálogo no porque culpan a la alianza cívica sino que porque no ven una una voluntad de realmente adelantar en la agenda por parte del gobierno esto podría influir de alguna manera también en la postura de Estados Unidos bueno quiero decirte Elizabeth que mi contacto en el congreso americano me dijeron esta mañana que se sentían frustrados porque no habían recibido todavía el informe del departamento de estado que ellos esperaban que iba a llegar ayer ahora yo me imagino que el secretario Pompeo que además de ser secretario de estado fue el director de la compañía yo le digo la compañía de la CIA y que además es un militar verdad se graduó en la academia de West Point en los Estados Unidos la militar esa es una persona que obviamente estaba de lleno en el tema de Irán y no me extraña pues que él haya pedido un poco más de tiempo me dicen alguna fuente que hoy en la tarde podría llegar él a hablar sobre la situación de Nicaragua pero de vuelta ya las acciones están allí ahora lo del congreso a lo mejor quisieran más sancionados y diferentes sancionados porque en los Estados Unidos realmente hay independencia de los poderes y los senadores republicanos y demócratas y los diputados republicanos y demócratas aprobaron la NICAC unánimamente y no tiene ni un amigo Daniel Ortega y Rosario Murillo en Washington en este momento ni uno entonces por lo menos no en los círculos del poder entonces estos cuatro yo creo que van a bajarle un poco la calentura a la situación que enfrenta el gobierno en cuanto a Nicaragua concierne en el congreso cuando hablo del gobierno me refiero al gobierno norteamericano no el de Nicaragua pero no descarto que si no hay si continúa el gobierno de Nicaragua actuando como va ahora no cediendo en nada pretendiendo tal vez algunos cambios cométicos que en el fondo no vayan a cambiar en absoluto la situación del país te aseguro que van a haber sanciones adicionales y entre tanto la economía nicaragüense el pueblo nicaragüense se sigue fundiendo ahorita hay 120 mil nicaragüenses como te dije en Costa Rica a lo mejor otros otros seis meses de eso y esa cifra podría seguir creciendo y entonces rebalsaría alguno de ellos a Panamá en fin Nicaragua ahora ya deja de ser un problema solo nicaragüense que solo afecta a los seis millones de nicaragüenses acá y muy gravemente sino que empieza a afectar a un mismo centroamericano que ya en sí es muy problemático para los Estados Unidos imagínate la pesadilla que sería para el presidente Trump pensar que en algún momento podrían sumarse a los hondureños a los salvadoreños a los guatemaltecos decenas de miles de nicaragüenses cuando Nicaragua con todos los problemas que tenía el gobierno Daniel Ortega era visto como una suerte de muro de contención para inmigrantes ilegales que venían del sur hacia el norte para la misma droga que venían de Colombia hacia el norte y un país que era una isla de seguridad en Centroamérica ahora en los periódicos estamos viendo de asesinatos de personas tomas de tierra es decir mucho mucho se ha perdido con este episodio muchísimo yo creo que Daniel Ortega cree que ha ganado pero en el fondo él ha perdido enormemente también él y su familia y sus ambiciones dinásticas algo también que no podemos dejar de un lado de hablar en este momento es Estados Unidos ha entrado en un periodo electoral en el cual Donald Trump anunció también su reelección podría ser Nicaragua un tema de campaña electoral para Donald Trump incluso el mismo Cuba y Venezuela excelente excelente pregunta efectivamente hace dos o tres días él anuncia su campaña yo no recuerdo ningún presidente pues en ejercicio de sus funciones anunciando una postulación tan temprano pero lo que más me llamó la atención a mí Elizabeth es que lo hizo en Orlando Florida Orlando y por qué es importante eso porque Trump entiende muchas cosas él entiende por ejemplo que un presidente o un candidato republicano un candidato republicano no puede ganar la Casa Blanca sin ganar la Florida a lo mejor puede perder la Casa la Casa Blanca aún ganando la Florida pero no hay ninguno que ha podido en la historia moderna de los Estados Unidos ganar la Casa Blanca si no va incluido en su botín electoral la Florida en las últimas elecciones la del 2016 él ganó la Florida por 1,2% del voto tuvo una ligera mayoría pues del voto en la Florida y sin el voto decidido de la diáspora latinoamericana de Miami Dade County que es donde está Miami la ciudad de Miami y donde viven cubanos venezolanos nicaragüenses y latinoamericanos de todo el hemisferio verdad si él no hubiera ganado ese voto en Dade County él pierde el estado de la Florida y entonces él sabe que si él no gana la Florida él no puede repetir en la Casa Blanca eso es un hecho pues histórico digamos en los Estados Unidos George W. Bush Baby Bush como le decimos el que ganó con una minoría los votos populares como lo ganó Trump ganó la Florida por 560 votos hubo un empate virtual entre él y Al Gore 500 votos en más de 1.800.000 votos que se que se que se depositan en la Florida Trump tuvo un margen más grande tuvo 1.2% pero de los 4 premios mayores estatales en los Estados Unidos donde hay un sistema electoral el único estado que está en juego para los dos partidos es la Florida a veces lo ganan los demócratas a veces lo ganan los republicanos eso no pasa en Nueva York eso no pasa en California y no pasa tampoco en Texas Texas siempre lo han ganado los republicanos en la época moderna y los demócratas tienen una mayoría enorme en Nueva York y California o sea que Trump sabe que él no debería ni siquiera hacer campaña en Nueva York ni California porque no va a ganar y a lo mejor la candidata o el candidato demócrata no va a hacer campaña en Texas porque cree que no puede ganar allí pero todos van a hacer campaña en la Florida entonces el tema de Nicaragua el tema de Venezuela el tema de Cuba todos van a ser relevantes para Trump y para su campaña no a nivel nacional tal vez pero sí en el contexto del Estado que es absolutamente clave para él que es la Florida ¿podría depender entonces el futuro de Nicaragua de la estadía de Trump en la presidencia? es decir yo estoy seguro que él ve a Nicaragua como un teatro de operaciones para él que tiene una dimensión política norteamericana y que él puede hablar él y sus y sus adeptos pueden hablar de cómo cómo él está manejando el tema de Nicaragua o cómo está manejando el tema de Cuba o el de Venezuela para convencer a los electores de la Florida sobre toda esa diáspora latinoamericana de que él está cumpliendo con una parte de la agenda de la diáspora quiero decirte que hay otra comunidad hispana importante en la Florida pero esa no la va a ganar Trump nunca que la de puertorriqueños que han salido de la isla y que se han establecido en esa zona de Orlando, Florida pero que no quieren saber nada de Trump porque ellos creen que no no los acuerpó no los ayudó después del huracán María hacemos una pausa comercial pero usted en casa no se vaya porque continuamos hablando más al regresar sobre la próxima reunión hablaremos que se realizará en Colombia de la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos que se viene si usted quiere saber no se vaya gracias por continuar con nosotros en puntos de vista ahora hablaremos un tema que también incumbe a Nicaragua y es la próxima reunión de cancilleres que se realizará en Colombia que sigue o hablemos sobre cuál es el panorama señor Francisco Aguirre Sagaza que usted prevé de esa reunión de cancilleres en Colombia mira esta reunión para mí es importantísimo porque allí se va a abordar el tema de la Carta Democrática Interamericana de esto que a mí me tocó firmar en nombre de Nicaragua ese día fatídico el 11 de septiembre del año 2001 estábamos todos en Lima incluyendo el canciller venezolano y que fue aprobado unánimamente ahora esta Carta Democrática en la cual trabajé yo cuando estaba de embajador y después como canciller en los borradoras anteriores estipula entre otras cosas la importancia que tiene la democracia para los países de todo el hemisferio y cuando estábamos redactando esta carta quiero decirte que el único país que estaba de todo el hemisferio que no estaba incluido digamos en el club de los países democráticos era Cuba y de eso se jactaba muchísimo en la administración americana yo creo que cuando te recuerdo que cuando se celebró la primera cumbre en la América el presidente Obama perdón fue el presidente Clinton la convoca en Miami y allí anuncia saca el pecho diciendo que el único país que no es democrático en la América era Cuba ahora hay tres Venezuela Cuba y Nicaragua lo que llama el asesor para seguridad nacional John Bolton de la Casa Blanca como el triángulo de la tiranía o la la troika de la de la tiranía ahora desde hace meses después de la del cambio de parecer de Luis Almagro el secretario general la OEA ha estado tomando una serie de medidas como para enderezar la situación política de Nicaragua el objetivo de todo esto era ver cómo tranquilizar la situación en el país acordate que estamos hablando de un mes de agosto digo de un año 2018 en que murieron más de 300 nicaragüenses en donde había enormes manifestaciones que nadie se imaginaba que se podían dar en Nicaragua una de ellas el día de la madre de más de un millón de nicaragüenses y varias de ellas con 100 200 250 mil nicaragüenses en esa época desaparecieron muchos nuestros compatriotas fueron heridos muchísimos más nacieron los famosos parapoliciales que andaban francotirando contra personas desde el estadio nacional en fin fue un capítulo muy triste en nuestra historia capítulo que todavía no se ha cerrado entonces empezó la OEA le costó al magro darse cuenta que en Nicaragua había una dictadura pero finalmente internalizó eso y empezaron a realizarse unas reuniones de lo que se llama el consejo permanente que son los embajadores de cada uno de los países latinoamericanos en la OEA para comenzar a hablar de la aplicación de la carta democrática interamericana a Nicaragua y se celebraron cinco o seis de estas sesiones permanentes del consejo en donde se siguieron a mi criterio todos los procedimientos establecidos en el artículo 20 de la carta democrática y que resumen esencialmente en constatar que ha habido una ruptura en el orden democrático en nuestro país y de realizar lo que ellos llaman una apreciación colectiva de la situación en Nicaragua y además se se recurrieron a gestiones diplomáticas y a buenos oficios para tratar de rescatar a la situación de Nicaragua vos recordarás que aquí vinieron representantes de la Comisión Interamericana de Derecho Humano se formó un grupo de trabajo para Nicaragua en fin se tomaron toda una serie de medidas que están estipulados en el artículo 20 y yo creo basado en los comentarios que hicieron yo diría tal vez unos 5 o 6 de los embajadores en la última sesión extraordinaria del Consejo Permanente hace tal vez 6 semanas se contactó que en Nicaragua había una ruptura de la institucionalidad democrática que aquí no existían los poderes del Estado que aquí la independencia de los poderes que aquí no hay respeto para los derechos humanos y se habló abiertamente de corrupción porque esos son los pilares de digamos de los problemas que hay que abordar a través de la Carta Interamericana Democrática entonces para mí en esta reunión de Medellín debería los cancilleres porque solo los cancilleres pueden suspender a un país del sistema democrático reunirse a como lo van a hacer en lo que se llama una sesión ordinaria no extraordinaria y autoconstituirse ellos en una reunión extraordinaria de los Estados miembros para votar sobre la suspensión de Nicaragua eso estoy seguro que es lo que quieren muchísima gente en en Washington aquí no se quiere una resolución más que con 19 votos se pueda aprobar y que no vale en el fondo nada aquí lo que lo que yo creo que mucha gente esperaba es que se iba a aplicar la la suspensión de Nicaragua del sistema interamericano como es total y completamente factible siempre y cuando se reúnan 24 votos porque para aplicar la carta democrática interamericana se necesitan 24 votos ahora la última resolución que se aprobó creo que se aprobó con más de 20 votos desde ese entonces se ha sumado al club de los demócratas El Salvador entonces andamos ya por 21 o 22 votos nadie me va a convencer a mí que si hubiera habido un esfuerzo de buena fe y realmente con con operadores efectivos los Estados Unidos Canadá Colombia Brasil Argentina Chile Perú parte un ideal del peso de los países que están respaldando a la aplicación de la carta democrática no hay manera de que no se pueda haber sumado a esta coalición países como Honduras países como Guatemala o alguna de esas minúsculas islas del Caribe que están en el bolsillo literalmente de Maduro ¿verdad? ahí si lo que se requería era presión o persuasión ahora lo que yo sospecho que ha pasado pero no te lo puedo corroborar porque estoy aquí pues no estoy en los Estados Unidos no sé lo que está pasando en los corredores del poder de la OEA es que no ha habido esa iniciativa de los países tal vez porque han estado distraídos con otros problemas ¿verdad? en los Estados Unidos hay muchos problemas hay el problema en la frontera sur hay el problema de Irán hay el problema de Corea del Norte hay dificultades incluso con los aliados de la OTAN en realidad el mundo es muy complejo entonces y Nicaragua quiero decirte y Latinoamérica ya no es la prioridad para los Estados Unidos que tenía cuando yo era chaval yo recuerdo que yo iba a la OEA en los años 60 y no tenía no tenía ni 20 años y era la época de John Kennedy y se hablaba de la alianza para el progreso y si bien es cierto que Europa era el el foco principal y la entonces Unión Soviética era el enfoque principal de la política norteamericana en segundo lugar estaba Latinoamérica en este momento yo me atrevería a decir que es una de las prioridades todo el continente es una de las prioridades menos importante para los Estados Unidos si no la menos importante y los países que son importantes para los Estados Unidos el más importante por mucho es México ¿por qué? porque tiene una frontera extensa larguísima con los Estados Unidos y porque hay muchísimos mexicanos que están legal e ilegalmente en los Estados Unidos entonces la presión política que ellos pueden ejercer sobre los Estados Unidos y el problema que representan los ilegales mexicanos en los Estados Unidos e incluso la relación comercial entre Estados Unidos y México en donde México tiene un superávit enorme con los Estados Unidos en sus exportaciones todo eso son temas políticos en los Estados Unidos y hay un lema en los Estados Unidos que en la política todo es local eso es lo único que importa finalmente y para Trump en este momento hay dos grupos que son importantes la diáspora entre los latinos la diáspora en la Florida porque no puede ganar sin ellos y en segundo lugar México porque con el tema de la inmigración ilegal y de las exportaciones excesivas de México a los Estados Unidos él puede a lo mejor galvanizar el respaldo pues de aquellos grupos que lo apoyan a él que no son mayoritarios quiero recordarte Elizabeth que él obtuvo tres millones de votos menos que Hillary Clinton en voto popular y acaba de sufrir una derrota muy importante en las elecciones de medio periodo y perdió control de la cámara de representantes entonces Trump todo lo está midiendo en términos de lo que va a pasarle a él en el 2020 cuando hay las próximas elecciones pero para mí quiero decirte que hay una gran frustración entre amigos míos de países latinoamericanos que han sacado la nuca defendiendo a la a la a la democracia de Nicaragua porque están de repente dándose cuenta que no está seguro que en Medellín se va a buscar los votos para suspender a Nicaragua del Estado interamericano algunos nicaragüenses se han dicho que es porque esto no lo permite pero eso es totalmente falso aquí hay todo el espacio necesario como para aplicar la suspensión de Nicaragua siempre y cuando hayan los 24 votos entonces a lo mejor están tratando de camuflar todo esto diciendo que ah no que hay otra 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 etapa que hay que quemar para lograr aplicar esto pero esa gente son iguales a los abogados que se ponen a hablar aquí o a discutir sobre la legalidad de cosas en un país en donde no existe Estado de Derecho es una discusión estéril y totalmente fuera de lugar justamente eso que usted menciona el artículo 21 de la Carta Democrática afirma que si se corrobora que no se ha instaurado el orden o que se ha roto el orden democrático en un país los países miembros pueden analizar la situación incluso la medida a tomar que eso es lo que se ha realizado en el artículo 20 y eso se ha requete hecho ¿cuántas reuniones no hemos visto nosotros en la televisión pues que la pasan acá de sesiones ordinarias y hay que fijarse bien en lo que dicen los diferentes actores mira ¿no te parece vos curioso que esté representando a Venezuela en el Consejo de Seguridad un representante de Guaidó y no de Maduro ¿será eso totalmente de acuerdo con los estatutos de la Carta no democrática sino de la Carta de la OEA? y entonces esta gente me dicen a mí que no que no se puede aplicar o proceder al artículo 21 porque se tiene que llamar o convocar una reunión extraordinaria a los cancilleres y esos cancilleres están ahí nomás y ellos tienen toda la potestad de decir ahorita vamos a sesionar extraordinariamente y abordar el tema de Nicaragua ¿no hay una seguridad entonces de que se puedan reunir los 24 votos? aparentemente no porque yo veo todo esto como una tela araña una manera de una cortina de humo para tal vez tal vez tal vez ahora disfrazar el hecho que no están los 24 votos lo cual sería una enorme derrota para una para la diplomacia de lo que yo llamaría pues la coalición democrática de los países más grandes del hemisferio y un triunfo para Daniel Ortega es decir es tan sencillo como eso y aquellos que creen que no se puede convocar esa reunión que más adelante se podrá hacer mira es ahora o nunca para muchos de mis contactos digamos en países te repito latinoamericanos que han sacado la nunca para la democracia nicaragüense hacemos una pausa comercial y regresamos con las conclusiones ¿le parece don Francisco? perfecto no se vaya ya volvemos con más Gracias por continuar con nosotros y llegamos a la recta final de puntos de vista estamos conversando con el ex canciller de Nicaragua el señor Francisco Aguirre Zacasa hemos hablado sobre diferentes temas y ahora don Francisco me parecería muy propicio hablar sobre cuáles son los desafíos que tiene el gobierno del presidente Daniel Ortega en un futuro pero también la oposición de Nicaragua Bueno en primer lugar yo creo que Daniel debería tener una estrategia ¿verdad? difícil de entender pero yo lo que me imagino es que él tiene como un modelo a seguir el de Nicolás Maduro él está viendo lo que mucha gente en Washington llaman la pérdida de interés del presidente Trump en Venezuela los periódicos norteamericanos están repletos de artículos de analistas ¿verdad? de politólogos norteamericanos que dicen que de repente Donald Trump que pensaba que iba a caer Maduro aquel primero de mayo ¿te acuerdas? y que se le iba a voltear el ejército a Maduro y no ocurrió Trump como que ha perdido interés en Venezuela y he visto hasta en la plataforma noticiera del que Fox News a gente salir hablando horrores de el gobierno de Maduro y de y de los políticos norteamericanos y sobre todo aquellos miembros del del equipo del departamento de Estado y de la propia Casa Blanca que dijeron que había que presionar a Maduro para para democratizar al país entonces yo creo que Daniel está jugando a lo que yo llamo los imponderables y siguiendo como su faro ¿verdad? a lo que está pasando en Venezuela ahora ¿qué son los imponderables? son acontecimientos que nadie prevé y que podrían quitarle la presión o la atención norteamericana Nicaragua un imponderable fue lo que ocurrió hace 40 años el día de ayer cuando estaba la sublevación nacional en contra del gobierno de Somoza y la Guardia Nacional estaba controlando militarmente la situación hasta que un guardia mató a un periodista norteamericano que se llamaba Bill Stewart que era muy famoso muy querido en los Estados Unidos lo mató en sangre fría y el camarógrafo que andaba con él filmó todo y grabó la comunicación entre Stewart y el y el intérprete de Stewart con el guardia este y con eso Somoza no pudo negar lo que había pasado estoy seguro que Somoza no había dado orden en matar a este periodista que de una manera intrápida pues se había metido en el tiroteo que había en Managua pero la reacción a la situación en Nicaragua por la muerte de Bill Stewart fue instantánea y en ese momento Somoza que contaba a veces con resoluciones firmadas por 200 diputados republicanos en el Congreso se desplomó totalmente y a partir de ese momento Jimmy Carter tuvo la la cobertura política para jugar un papel más decisivo en Nicaragua y para y Somoza esencialmente perdió el poder ese día con ese imponderable ¿cuál es un imponderable ahorita? lo que estamos leyendo en los periódicos de Honduras ya te he hablado yo varias veces de la falta de estabilidad en el Istmo bueno por un lado salió electo de una manera democrática Bukele en El Salvador parece que él se está entendiendo con Washington pero por otro lado Honduras está ardiendo en este momento entonces a lo mejor Daniel piensa que el tema de Honduras puede distraer al interés o la atención del equipo latinoamericano del Departamento de Estado que por cierto está pasando por un periodo de renovación entonces yo creo que Daniel dice si yo continúo en la línea en que estoy ahora me quedo con el poder los Estados Unidos se aburren Nicaragua o se empieza a fijar más en temas como el de Honduras o que se yo otra cosa que podría ocurrir en alguna otra parte y yo llego a home llego al 2021 que es lo que él quiere verdad y él cree que puede agotar también a la oposición ahora llegamos al desafío que yo insisto Elizabeth no solo es un desafío que tiene la oposición y sobre todo la alianza cívica sino que todos los nicaragüenses incluyendo Daniel Ortega Daniel Ortega está jugando el futuro de su familia aquí yo creo que los tres representantes norteamericanos que se reunieron con él privadamente le tienen que haber dicho que había espacio para un aterrizaje suave a como se ha dado con otros dictadores en otros momentos pero que eran necesarios tomar ciertas medidas yo estoy seguro que Daniel escuchó eso no sé qué tipo de reacción habrá tenido entre otros miembros de la familia sé que Daniel es una persona astuto pero seguramente en ese momento dijo el día que yo deje el poder acá quien sabe que me va a pasar a mí lo que yo le puedo decir a Daniel es que si no empieza a actuar de una manera más consistente con el rescate de Nicaragua va a ser muy difícil la posición de él y de su familia hasta la fecha ya van dos de ellos dos que han sido sancionados por Magnitsky y un pariente cercano político que ha sido sancionado pero Daniel no ha sido sancionado y sin embargo en el informe del Human Rights Watch esa ONG que yo te mencioné muy prestigiosa en los Estados Unidos ellos sugieren que se le aplica a Magnitsky a Daniel Ortega y el Human Rights Watch también dicen que todos los países europeos se tienen que sumar a las acciones a las sanciones norteamericanas y que entre otras cosas se le debe de cerrar la entrada a países europeos de miembros de la familia y de los 50 nicaragüenses que han perdido su visa para entrar a los Estados Unidos porque hay los que han sido sancionados por Magnitsky o por la Nica Magnitsky pero hay otros 50 que no pueden viajar a los Estados Unidos en este momento pero mira yo creo que lo importante acá es que dé señas Daniel de que él está sinceramente dispuesto a negociar con interlocutores de la oposición y entonces yo creo que aquí lo importante para la oposición no solo la alianza cívica sino que toda la familia nicaragüense que yo creo que conforme a las encuestas de Sid Gallup la vasta mayoría pues lo que quiere es la democratización del país algunos hasta la salida de la familia Ortega es importante que ellos no pierdan el ánimo y que la alianza cívica valore bien si conviene o no regresar al diálogo porque ese diálogo es como algo que piden todos los miembros de la comunidad internacional si la alianza cívica no regresa y explica porque no va a regresar por la falta de buena fe del Carmen o por la falta de progreso nadie va a dudar de esto porque yo te aseguro que en la tarde cuando llegue Pompeo si es que llegue al congreso si es que la situación en Irán y otra parte no interfieren con eso él va a decir exactamente lo que está pasando aquí en Nicaragua porque los norteamericanos y los países latinoamericanos que tienen representación acá la OEA la Nunciatura todas estas personas están alimentando a sus capitales de lo que está pasando en Nicaragua y aquí nadie va a engañar a nadie de lo que está pasando yo creo que lo importante aquí es que ambos lados Daniel Ortega y la oposición que no es exactamente lo mismo que la alianza cívica es una colectividad mucho más grande aprovechen este momento para rescatar a Nicaragua porque si en este momento falla uno o el otro o los dos en esa tarea entonces van a pasar la historia como patricidia de Nicaragua y estamos a menos de dos años y medio de cumplir nuestro bicentenario como República Independiente Elizabeth y yo espero que para esa fecha podamos realmente celebrar esa fecha y no deplorar el hecho que en 200 años somos uno de los pocos países uno de los últimos de los mohicanos que no hemos podido dar el salto hacia la fila de los países que tienen la capacidad de la madurez política el desprendimiento como para efectuar transiciones políticas internas sin tener que recurrir a elecciones amañadas para hacer eso es decir lo que nosotros necesitamos es que nuestro país esta es la prueba del ácido esto es más importante que los prisioneros etc es que nosotros logremos aterrizar en un sistema político en donde los votos se cuenten y las transiciones se hagan de una manera pacífica y a través de elecciones que nadie va a cuestionar eso acaba de pasar en Panamá acaba de pasar en El Salvador a su manera está pasando ahorita en Guatemala en donde desgraciadamente hay 19 partidos y nadie sabe cuáles son esos partidos por lo menos los que estamos fuera del país no lo saben pero no es una misión imposible para nosotros pero si es algo que exige el pueblo que se dé acá le quiero agradecer muchísimo don Francisco por acompañarnos el día de hoy a realizar este análisis de estos diferentes temas que hemos hablado muchísimas gracias siempre será bienvenido acá muchas gracias de esta manera yo me despido pero no quiero irme sin antes recordarles que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook Twitter Instagram y Youtube como Voz TV en www.voztv.com.ni soy Elizabeth Reyes les espero en la siguiente edición gracias